¿Qué es la licencia de presidente municipal? Califica al ayuntamiento y hay un acuerdo de cabildo, ¿verdad? Ajá, claro. Un acuerdo de cabildo en el que, y perdón la redundancia, se aprueba la solicitud de licencia. Licencia por más de 90 días. No, hasta por 90 días. ¿Qué efectos tiene la licencia? Hablo como maestra, ¿verdad? No, pues no es maestra. ¿Qué efectos tiene la licencia? Yo pienso que tiene así como... La suspensión del cargo. La suspensión del cargo y la representatividad del ayuntamiento. Así es. Ese es el efecto de la licencia. Para eso es. Sí, claro. ¿Por qué? Porque te vas tú a la ley electoral y en la ley electoral dice que deberá ser un servidor público que no esté prestando servicios al menos 90 días, que es otra discusión que tendríamos que tener, pero bueno. Ajá. Entonces, la idea de la licencia, el espíritu de la licencia, es que la persona quede separada de su encargo. ¿Verdad? Quede separada de su encargo? Pues para poder cumplir los requisitos que establece la ley electoral. Así es. Bien. Si tú solicitas licencia, el ayuntamiento aprueba la licencia, entonces ya está suspendido de tus derechos, de tus obligaciones como presidente. Entonces, mi pregunta es, si la Presidente Municipal tomó la protesta a la persona que quedó como Presidente Municipal después de haberse le concedido licencia, está mal. Porque en sí, y por definición, ya no ocupaba ningún cargo. Así es. Ya no tenía. Ciudadano promedio, digámoslo así. Así es. Entonces, no tenía que haber sido ella la que tomara la protesta. A ver, vamos a ver la imagen de donde está tomando protesta, por favor. ¿Quién debió haber tomado la protesta? Alguien de Cabildo, creo yo. Cualquiera de Cabildo. Cualquier persona. Sí, cualquiera. Incluso está el secretario pudo haber. Ah, incluso está el secretario, porque está, digamos. Porque están en función. Ahí está, ahí está la fotografía, mira. Sí, pero la fotografía, sí, ahí, de primera, pues es lógica, ¿no? Porque ni modo que le toman la protesta cuando todavía está ahí en funciones. Pues no, ¿verdad? No. Es obvio que no. Entonces, eso está mal. ¿Y qué implicaciones legales tiene esto? Bueno, entonces, mira, en mi punto de vista, y analizado que ha hecho todas las cuestiones de ley, ella no debió haber retomado protesta a esta persona para que ocupara ese campo. Porque ya no tenía, ya no estaba facultada para. Ya no estaba facultada, pues. Ya se había separado. Esto es una legalidad. En ese justo momento en que el ayuntamiento votó y aprobó, en ese justo momento, ya deja de ser, deja de tener el carácter y entra a otra situación jurídica que es presidente municipal, pero con licencia. Exacto. O sea, ya está, ya no puede realizar una serie de actividades que la ley antes podía realizar, ¿no? Doctora, legalmente y en un sentido muy estricto y en un caso hipotético, alguien pudiera argumentar. O sea, Héctor, en este caso, Héctor Martínez, no es, no es legítima su posición porque quien le tomó protesta ya no ocupaba un cargo público. ¿Alguien lo puede argumentar así como tal? Sí. Los efectos, los efectos aquí son, son de distinta índole, ¿no? Ajá. Este, una es que todas las actuaciones que esté teniendo ahorita, la persona que haya ocupado el cargo, este, pues son ilegales, no tienen validez, se pueden impugnar todas las actuaciones, por ejemplo, un título de propiedad que emita el ayuntamiento, si va a la firma del presidente municipal, no vale. No vale. Pues no, porque no. Son implicaciones muy, muy fuertes. Son, la ley habla de actos nulos y actos anulables, los abogados entenderán bastante bien esta parte, pero este, estamos hablando de una situación irregular.